Me llaman el asesino por ahí y dicen me anda buscando la ley porque maté de manera legal la que burlo mi querer En un momento de senos maté, cegado de sentimiento y dolor la que burlara mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón Y dicen me anda buscando la ley porque maté de manera legal la que burlo mi querer ¡Honey!